Hola, contestamos Español 3. Te invito a que veas todo el video, que lo compartas, te suscribas y me regales el like. Recuerda que en Mextrimaria tenemos explicados resueltos los libros de primaria. Para tercer grado tenemos ya resuelto el libro de matemáticas, español, ciencias naturales y formación cívica y ética. Si quieres encontrar más rápidamente un video, visita la página oficial mextrimaria.com.mx. Estando entonces en la página 125 de tu libro, tenemos conversaciones entre personajes. Punto número 1 o actividad 1. Lee el siguiente fragmento y responde lo que te solicita. Vamos a leer este fragmento. El saltamontes colorado. El saltamontes colorado estaba descansando en la cementera y el saltamontes sordo cayó sobre él de un brinco y dijo, ¡Ay, muchacho, brincaste encima de mí! Contestó, ¡Ea! ¿Qué dices? ¿Ya eres viejo? Y respondiéndole, ¡Ya soy viejo! Bueno, vamos entonces a contestar las dos preguntas. Inciso A. ¿En qué tiempo están los verbos subrayados? Estos son los verbos subrayados. Dices, eres, soy. Estos tres verbos se encuentran en tiempo presente. Aquí son tres verbos. Uno, dos y tres. Así es que aquí escríbele tres. Ahora, vamos a la pregunta B. Encuentra el guión largo en el texto. Buscándolo veo tres guiones largos. Uno, dos y tres. Y escribe cuál crees que es su función. La función de estos tres guiones son que nos indican que uno de los personajes está hablando o comentando algo de manera directa. Vamos a analizarlo. Aquí vemos un guión largo y luego vemos el comentario de uno de los saltamontes. ¡Ay, muchacho, brincaste encima de mí! Efectivamente, hay un diálogo. Vamos a analizar el siguiente diálogo. Antes del diálogo, si te das cuenta, dice, contestó. ¿Quién contestó? Vemos el guión y contesta el otro saltamonte. ¡Ea! ¿Qué dices? ¿Ya eres viejo? Efectivamente, observamos que el guión largo está marcando que hay alguien que está dialogando y respondiéndole. Nuevamente, vemos un guión largo que indica que uno de los personajes va a hablar. Y vemos que dice, ya soy viejo. Nuevamente, podemos decir que cuando hay un guión largo en una narración, en un cuento, en una historia, cuando están hablando los personajes, se utilizan, ¿qué? Guiones largos. Comparte tus respuestas con tus compañeros, si es que estás en tu salón, o bien con tu familia, para que expliques, para qué sirven los guiones largos. Vamos a ver qué es lo que dice el libro con respecto a los guiones largos. En las narraciones suele haber diálogos, es decir, un intercambio de frases o ideas que se dan entre los personajes. Cuando así sucede al principio del mensaje, debe describirse, ¿qué? Un guión largo. Entonces, no lo olvides, cuando estés haciendo tu libro-álbum y estén dialogando tus personajes, no olvides colocarle ese guión largo. ¿Por qué? Porque señalará lo que dice cada personaje en la conversación. La mayoría de las veces, en las conversaciones de los personajes que se introducen con el guión largo, se emplean verbos en presente. Entonces, vamos a ver un ejemplo, mira. Yo aquí traigo el ejemplo de mi libro-álbum que estoy haciendo. Si te das cuenta, aquí está el guión largo. ¿Y quién está hablando? Está hablando el niño. Mami, mami, tengo un gran cráter en mi muela, por lo que responde la mamá. Hay que ir al dentista. Esperábamos ir hasta dentro de dos meses, pero esto no puede esperar más. Entonces, no olvides que cuando van a hablar alguno de tus personajes en una pequeña narración, como en este caso, en el libro álbum, no olvides colocarles el guión largo, como muestra en tu libro. Bien, ahora, pues ahora sí lo entiendo, porque tampoco yo lo sabía, pero ya me quedó súper mega claro. Si tú quieres encontrar más fácilmente un vídeo, entra a la página oficial de Mextremaria, www.mextremaria.com.mx. Seleccionas el botón de lista de vídeos seguidos del grado que estés cursando para que te aparezcan las materias disponibles. Para tercer grado, tenemos por el momento disponibles las materias de matemáticas español, ciencias naturales y formación cívica y ética. Selecciona la que tú quieras estudiar y te comento que iremos anexando más material, más materias. En este caso, seleccionaré matemáticas, por lo que podré ver todos los vídeos de matemáticas. Si yo selecciono el botón de ciencias naturales, me aparecerán todos los vídeos de ciencias naturales. Lo que tengo que hacer es buscar ese número de página que me dejó la maestra, ejemplo, la 150, y seleccionar ese vídeo en donde se encuentra esa página. Y listo, me pongo a ver el vídeo, hacer mis tareas, hacer mis actividades con ayuda de Mextremaria. Vamos a ver entonces la sesión número 11. Esta sesión se llama elaboraremos la versión final del libro álbum. Se dice en el punto número 1 que define qué necesitas y cómo elaborarás tu libro álbum y escríbelo en la siguiente tabla y considera estas y otras opciones. Es decir, que si todavía no has hecho nada de tu libro álbum, aquí te muestran esta tabla para que tomes opciones de cómo puedes hacerlo. Pero antes, te mencionamos aquí este título que está escrito en una lengua indígena. Dice aquí el libro que es el título en lengua yoreme. Este es el título de una pequeña narración escrita en lengua yoreme, mayo de la narración, por lo que este título significa la paloma y el pájaro carpintero. Te dice aquí en tu libro que si tú hablas esa lengua o cualquier otra lengua indígena, disfrutes libremente del lenguaje, de esa lengua materna que te hayan enseñado. Es un derecho del que gozamos todos los mexicanos. Dicho esto, vamos a analizar entonces esta tabla. Si te das cuenta, la tabla tiene tres columnas, aspectos, materiales y diseño, y qué voy a emplear y cómo lo haré. En la columna de aspectos, que es esta, tenemos el soporte. Dentro del soporte, te dice que puedes usar estos materiales. Puedes usar hojas dobladas por la mitad, cuando estés haciendo tu libro o álbum, o tal vez quieras hacer tu libro álbum con hojas completas o cartulina. En mi caso, yo voy a hacer mi libro álbum. Voy a emplear hojas dobladas de diferentes colores para ir formando mi libro. Así es como yo lo voy a hacer. Entonces tú aquí selecciona qué vas a hacer o qué vas a usar. Hojas dobladas, hojas completas, o cartulina, o como diga tu maestra o tu maestro. El ensamble. ¿Qué vas a usar para que las hojas no se suelten? Usarás cinta adhesiva, pegamento en barra, engrapadora, hilo para bordar o estambre. En mi caso, yo voy a usar una engrapadora para unir y formar el libro álbum. De acuerdo a lo que tú vayas a usar, escribe tu respuesta, o como diga la maestra. El contenido textual y gráfico. ¿Cómo lo vas a hacer? Para el texto vas a utilizar bolígrafos o plumas o marcadores, o usarás para esto de los dibujos, de las ilustraciones. Vas a usar colores, o vas a usar crayones, o vas a realizarlos con acuarelas o pinturas. En mi caso, yo voy a hacerlo, en el texto yo voy a usar bolígrafos o plumas. Y a veces voy a usar marcadores para las letras mayúsculas o los signos de puntuación. Así es como yo lo voy a usar. Y para las ilustraciones o los dibujos, yo voy a usar colores y plumones. Entonces, tú como lo vayas a hacer, aquí escribe tu respuesta. Recuerda que si no cabe toda tu respuesta en este cuadrito de tu libro, escribe esta tabla en tu cuaderno, o como lo indique tu maestro o maestra. La distribución. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a distribuir, las ilustraciones en una página y el texto en otra? ¿O vas a poner tu ilustración o dibujo en la parte superior y el texto en la parte inferior? En mi caso, yo lo voy a hacer así. En la parte de arriba de lo que es la hoja, yo voy a poner el texto. Pondré el texto. Y abajito voy a hacer el dibujo o la ilustración que corresponda a ese texto. Entonces, si tú lo vas a hacer, que vas a poner primero el dibujo y en la parte final el texto, escríbelo ahí en tu cuaderno, o como lo vayas a hacer, aquí escríbelo en la tabla o en la tabla que estés haciendo en el cuaderno, etcétera. Punto número 2. Elabora tu libro-álbum utilizando los textos que escribiste en la sesión 9 y que enriqueciste en la sesión posterior. Recuerda que la narración debe mostrar el estado inicial, la aparición de lo que es el conflicto y la solución de dicho conflicto. Y las ilustraciones deben contar la historia como si la leyeras en ellas. Entonces, en la página 119, que es esta parte, la sesión 9, esto, previamente debiste haber hecho este recuadro o esta tabla. En este caso, yo te estoy trayendo el cuadro para que sepas cuál es. Y te estoy llenando estos dos cuadritos con mi libro-álbum. Recuerda que tu libro-álbum va a ser diferente, por lo que esto va a ser totalmente diferente. Aquí en el libro te dice que debes de tomar en cuenta que tus narraciones, ya sea que las coloques arriba o las coloques abajo, o tal vez las coloques a un ladito, deben de concordar con la imagen que tú coloques. Y por eso te dice que te guíes en esta tabla. Mira, en este yo puse la parte del texto. Órale, tengo un cráter en mi muela. Mira, exactamente lo que dice aquí, aquí lo puse. Y aquí lo que yo describí fue lo que yo puse. Tal vez tú puedas cambiarle de acuerdo al momento de hacerlo, tú le añades otras cosas o lo quites, pero te va a servir de guía. Y en mi caso, la página uno y la página dos, que es esta. Y esta es el inicio de mi libro-álbum. Es el estado inicial. Recuerda que cuando tú estés haciendo tu libro-álbum, debe de tener el estado inicial, lo que es la aparición del conflicto o el nudo y la solución de ese conflicto. Entonces, guíate por esta tabla, así te lo muestra o te lo indica tú el libro, o bien cómo te diga tu maestra o tu maestro. Aquí te dejo un ejemplo de cómo tú puedes irte guiando. En los videos anteriores, te explico cómo puedes ir formándolo, por si te sirve de referencia. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas. Te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.